Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Familia, la semana pasada hicimos un vídeo de cómo hacer una diagonal correcta. Si no lo habéis visto aún, os lo dejo por aquí arriba. En el vídeo os preguntamos si queríais que hiciéramos más vídeos sobre ejercicios, círculos, paradas, etc. Muchos de vosotros nos dijisteis que sí. Y por eso hoy venimos con un nuevo vídeo de manejabilidad con nuestro caballo. Hoy os vamos a dar las pautas de cómo hacer un círculo perfecto. De la misma forma que hicimos el vídeo pasado, yo os voy a ir contando cosas, las pautas básicas, cómo hacerlo y algún truquito. Y os voy insertando imágenes para que veáis el cómo se hace, que al final cuando lo hago con Ipsy pues lo veis más que si yo os lo cuento. Vamos a comenzar hablando de las ayudas porque son la parte más importante para cualquier ejercicio cuando montamos a nuestro caballo. En primer lugar tenemos que tener en cuenta las ayudas del jinete. Vamos a empezar por nuestra pierna. Cuando nosotros hacemos un círculo, nuestra pierna exterior siempre tendrá que estar un poquito más retrasada para marcar la ayuda y decir a nuestro caballo que no queremos que la grupa se vaya hacia el exterior, barra hacia afuera. Nuestra pierna interior tendrá que estar puesta un poquito más adelante, más cerca de la cincha, para que nos sirva de eje central. Tenéis que imaginaros como si hiciéramos un círculo con un compás. La punta del compás estará siempre fija y pintaremos un círculo completamente perfecto en una circunferencia de 10. Por lo tanto, pierna exterior un poquito más atrás y pierna interior un poquito más adelante. Ahora vamos con nuestras manos. Las manos son súper importantes porque además van a llevar la incurvación de nuestro caballo. Evidentemente, en un círculo el caballo tendrá que estar incurvado hacia el interior, hacia adentro. Deberá mirar hacia adentro del círculo. ¿Cómo conseguimos esto? Con nuestra rienda exterior un poquito más larga que la rienda interior. Con la rienda interior cogeré un poquito la cara de mi caballo y con la exterior le marcaré un poco la pared. De esta forma, nuestras manos tendrán que estar puestas a la misma altura, pero una rienda un poquito más corta que la otra. Cuando hemos trabajado esta parte, hemos conseguido una verticalidad en el ejercicio. Ya sabéis que en el vídeo anterior de No me quiero caer, hablábamos como punto primero la importancia de la verticalidad encima del caballo. Os dejo el vídeo por aquí por si no lo habéis visto aún. Esa verticalidad, como veis, es aplicable a todos los ejercicios y a cualquier aire encima de nuestro animal. Por lo tanto, en el círculo es muy importante. Siempre un eje vertical con nuestro caballo que lo generamos con nuestras ayudas bien puestas y con el arqueo correcto del cuello de nuestro caballo. Siempre decimos que es más fácil hacerlo primero en el aire de paso, luego en el del trote y luego en el del galope. Aquí sí que os pedimos, y es lo que nosotros hablamos en clase, que pongáis mucho interés en lo que estáis haciendo. Es verdad que en muchas ocasiones hacemos un círculo y ya está, pero no vemos por dónde pisa nuestro caballo y por dónde pasa. Para esto nosotros hemos utilizado esto, que es un blog, en el que lo hemos puesto en la pista para que nos sirviera de referencia. El blog servía para indicar dónde iniciaba yo el círculo y dónde lo acababa. Hasta que yo no vuelva al blog en segundo lugar, no he acabado mi ejercicio. Por lo tanto, no puedo acabar de poner mis ayudas correctamente. Con las ayudas, además de marcar el camino por dónde quiero ir, también voy a marcar que mi caballo no se tumbe. Si mi pierna interior no está puesta correctamente, mi caballo se comerá espacio y se acabará tumbando en el círculo. Para evitar esto utilizaré mi rienda exterior fija y mi pierna interior para que el caballo mantenga el camino correcto. Estos truquitos que nosotros usamos con el blog, podemos utilizarlo con cualquier otro elemento. Podéis utilizar una silla, podéis, por ejemplo, fijaros en un punto de la pista que haya un árbol, un palo, etc. Nosotros hemos usado un blog porque era algo visual y trabajamos mucho en la pista con los blogs, pero podéis utilizar cualquier elemento que os sirva de referencia. Otra referencia importante es pensar en ese círculo que pintamos con el compás que lo dividimos en cuatro partes iguales, cuatro cuartos. En muchas ocasiones el primer y segundo cuarto los hacemos bien porque estamos iniciando el ejercicio, pero a partir del tercero nos vamos diluyendo como nos acabamos un poco rindiendo y se hace más pequeño y es cuando el caballo comienza a venirse al centro. Tenemos que pensar en esos cuatro cuartos que sean completamente iguales y de esta forma haremos un círculo de 10. Tenéis que tener en cuenta que todas las personas que estéis entrenando para hacer una reprise de doma, en esto se fijan los jueces, en hacer las cuatro partes iguales del círculo, en empezar el círculo y no quererlo acabar antes de tiempo, en llegar bien a la pista, etc. Estos son los detallitos en los que nuestros jueces nos ponen mejor nota que a los demás que están compitiendo con nosotros. Otro detalle importante es la acción. Nosotros siempre damos mucha importancia a la acción de nuestro caballo. En los ejercicios la acción tiene que ser la misma, tengo que empezar al mismo ritmo que he acabado el ejercicio. Si nosotros empezamos a un ritmo y el círculo va a menos o va a más, quiere decir que yo todavía no soy capaz de mantener la acción con mi animal. Y esto no es correcto a no ser que por lo que sea vosotros queréis en la mitad del círculo ir a más, ¿vale? A no ser que vosotros no lo estáis pidiendo, no es del todo correcto. Por lo tanto, un ejemplo o un ejercicio que podéis hacer es intentar mantener la misma acción con la que empezáis el ejercicio. Y ahora, para los que tenéis un gradito más de doma, vamos a complicar el ejercicio. Como veis en las imágenes que os estoy poniendo con Ipsy, yo estoy haciendo siempre el círculo incurvando hacia el interior. Pero también podemos incurvar hacia afuera a mi yegua poniendo mis ayudas, ahora sí, mi pierna exterior un poquito más adelante para que no se me salga del círculo. Y mantenerla haciendo el mismo círculo pero con la incurvación al contrario. También puedo hacer lo mismo con la grupa, sacar la grupa hacia afuera o meter la grupa hacia adentro. De esta forma empezaré a trabajar con mis piernas manteniendo una misma línea de trabajo, o sea, no se me puede salir la yegua del círculo, pero yo cambio mis ayudas, incurvo el cuello o cambio la grupa a un lado o a otro. Esto es complicado porque, claro, si tú te llevas la grupa hacia afuera, la yegua o el caballo intentará irse hacia afuera. Pero no, vosotros tenéis que hacer de pared para que no se os vaya y del mismo modo hacia adentro. Y ya rizando el rizo podéis hacerlo a galope y hacer un cambio de pie en el punto en el que vosotros consideréis. Yo hice un círculo y pedí cambio de pie en línea recta a partir del blog. Vosotros podéis decir, venga, círculo y en la mitad un cambio, a ver cuándo el caballo me está haciendo caso. Evidentemente, aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque si vosotros vais en línea recta, en una diagonal el cambio de pie es más fácil, porque cambiáis la incurvación y vuestro caballo cambia de pie más fácilmente. Pero en un círculo tenéis que mantener la rectitud, tenéis que mantener el círculo y además cambiar la incurvación para que vuestro caballo cambie el pie. O sea que esto ya es la crem de la crem. Si, por favor, lo conseguís, mandadme vídeos, comentarios o algo porque lo queremos compartir con toda la comunidad de NMV. Y ahora, chicos, para los que habéis llegado hasta el final del vídeo y estáis aquí, os vamos a premiar con un truco o con una cosa más curiosa, que es cómo usamos nuestros hombros. En muchas ocasiones, pues pensamos que los hombros simplemente sirven para llevar la espalda recta, están debajo de la cabeza y listo. Pero no, porque el uso del hombro es muy importante. Si vosotros vuestro hombro lo giráis, ¿vale? El hombro exterior lo giráis hacia el interior, vais a provocar que vuestro caballo gire, ¿vale? Entonces, si vosotros os ponéis a hacer un círculo y giráis el hombro exterior hacia adentro, vais a ayudar a que vuestro caballo le vais a dar la indicación para que vuestro caballo gire. Si, del contrario, giráis el otro, girará hacia el otro lado. Esto es un truquito para ya ir subiendo de nivel y mejorar vuestro nivel de monta como jinetes o amazonas. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que lo pongáis en práctica. Por favor, si queréis que hagamos algún vídeo similar o de otros ejercicios, decírnoslo, porque ahora mismo se me está ocurriendo, por ejemplo, las serpentinas de tres bucles, que el otro día no las mencionamos. Si queréis que os expliquemos, decírnoslo, porque ya sabéis que lo trabajamos en redacción y lo grabamos para vosotros. Dicho esto, os espero el próximo día a las 8 de la tarde en este nuestro canal. ¡Un besazo enorme, familia! Familia, os habéis perdido un bote, o sea, increíble. La jefa se ha agarrado, madre mía. Bien. ¿Ya se te ha pasado el susto? ¡Pues vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!